Si la globalización está atentando, como ya lo decía el profesor Francisco, contra justamente la preservación de ese patrimonio cultural tangible, de esa forma de dirigir edificaciones en los países, en distintas culturas, pues cuán frágil es frente a la globalización el patrimonio cultural intangible, ese sistema de creencias, el lenguaje, las costumbres, los valores de una sociedad. Bueno, aquí tenemos también que hablar de un movimiento que es dialéctico con la globalización y es la glocalización, es decir, convertir lo local en global, porque eso también abre un nuevo nicho de interés en el mundo incluso. Entonces, a la vez que se han venido, digamos, homogenizando ciertos aspectos de la cultura, también se han ido particularizando otros elementos. Y que desde el punto de vista de lo que puede ser el aparato estatal, pudiéramos decir que en algunos casos se ha debilitado el Estado Nacional, pero se han fortalecido los estados regionales, incluso las municipalidades, porque tienen acceso directo al mundo. Así como, por ejemplo, hoy en día los artesanos de Keyboard, en vez de comercializar sus artesanías a través de barquisimeto, a veces las comercian directamente para el exterior, porque ya tienen esos mecanismos. Entonces, la glocalización también ha traído como su contraparte positiva en relación a la globalización, que es la valoración de las culturas locales, que se valora lo diferente. Y por eso es entonces todo un movimiento a favor de la heterogeneidad, de la multiplicidad de las culturas y de lo diferente, lo que hace que entonces, por ejemplo, más bien se privilegie y se apoye aquello que es particular. Así que eso ha hecho que, por ejemplo, se nombre patrimonio cultural de la UNESCO, los diablos danzantes, porque es algo particular. Y aunque hay diablos danzantes en Panamá, hay diablos danzantes en Bolivia, cada uno de los diablos es particular y entonces eso es valorado también. Venezuela, para quienes no lo conozcan, ya tiene como patrimonio cultural de la humanidad, no solamente la ciudad universitaria de la UCB, sino también el puerto de la vela en Coro, y Estado Falcón, también el Parque Nacional Canaima. Es decir, que nuestra riqueza cultural es sumamente extensa y qué bonito sería si cada uno de los venezolanos conociera de ella. Profesor, ¿cuál es la situación real de la mayor parte del patrimonio cultural tangible, bien sea mueble o inmueble de Venezuela? Lo que se encuentra hoy en los museos, lo que quizás no está en los museos y, por supuesto, las edificaciones. Bueno, es una situación heterogénea. No se puede etiquetar con un adjetivo toda la situación del patrimonio. Hay bienes que están en proceso de restauración. Algunos se están trabajando, por ejemplo, uno del patrimonio moderno muy importante es el Humboldt, que está siendo sometido a un proceso de restauración con bastante rigor. Pero al igual que él, que se están dando recursos para esa intervención, hay muchos otros que no los tienen. Entonces, que están vulnerados. Bueno, un caso reciente, además, bastante doloroso, que es también el mismo tema, es el Hotel Miramar de Macuto, que tiene décadas en estado de abandono realmente, debido a algunas iniciativas puntuales, esporádicas, pero no se ha terminado de consolidar en miras a una recuperación. Hace dos semanas colapsó una de las cúpulas de las cubiertas originales. Entonces, es un proceso que sigue deteriorándose si no se ataca. El problema con estas intervenciones es que no se pueden intervenir de cualquier forma. Requieren proyectos muy rigurosos que deben involucrar a un personal multidisciplinario. Especializado y multidisciplinario, no solamente arquitectos restauradores, sino ingenieros, patólogos estructurales, sociólogos, antropólogos, historiadores, etc., químicos inclusive, porque realmente es un conocimiento sumamente amplio y que debe abordarse desde todos estos frentes, desde todas estas disciplinas. Es decir, no puede llegar cualquier persona a decir, sí, bueno, yo te karateo en la pared, lo vuelvo a hacer para nada. Sí, puede ser a veces más dañino que el mismo problema que tenía. Entonces, es fundamental eso, pero eso también involucra o requiere recursos, no solamente humanos, sino económicos. ¿Y hay suficientes recursos humanos, por lo menos en el país, personas que se ocupen de asumir esas responsabilidades de la restauración de todas esas obras? Bueno, a nivel de la restauración como tal, hay personal formado, se ha ido formando y de hecho formamos parte de justamente un frente que se ha abierto en la Universidad Central de Venezuela desde los años 80, la maestría en conservación y restauración de monumentos. Lo ideal es que se reforzaran en otras instituciones. Ahora, hay obras que han sido restauradas y vemos como constantemente la sociedad, pues pareciera que, no todos los venezolanos obviamente, pero pareciera que no les importa lo que se hizo. Hay muchas plazas que, como ya lo decíamos, se han convertido en el patio de juego de muchísimos escolares hoy en día que no tienen esos espacios de recreación dentro de la institución educativa. Y da de verdad mucho dolor ver como, por ejemplo, un monumento, o está la estatua y en el pedestal, de mármol, muchas veces, lo vemos todo grafiteado, rayado, en fin. ¿Quién es el responsable de vigilar esto? Tenemos una ley de protección y defensa del patrimonio cultural. Existe además un instituto de patrimonio cultural en nuestro país que actúa a través de un Consejo Nacional de la Cultura. ¿Dónde están? ¿Qué han hecho? Bueno, indudablemente que desde el punto de vista de la necesidad que tiene el país, están ausentes. Porque aunque hacen cosas, las cosas que hacen tienen una cobertura muy limitada. Es decir, no hay una atención especial del Estado para dedicar los recursos suficientes a eso. Pero también habría que añadir que no es solamente responsabilidad del Estado, sino que habría que agregar una responsabilidad de la sociedad civil, una responsabilidad de la familia, a través especialmente de los tipos de educación que se den, tanto educación formal como informal. porque solamente con la insistencia en la educación, en la educación de los valores ciudadanos, en el respeto al patrimonio, en el respeto a lo público, porque también aquí hay un problema mucho más grave que viene y se viene desarrollando, hemos escrito algo sobre eso en otras ocasiones, a partir de 1810. Y es que se ha destruido la noción de lo público y lo público se ha convertido en simplemente una manera privada de apropiarse de los dineros públicos o de apropiarse de los recursos públicos. Entonces no existe en la conciencia venezolana algo público en el cual participemos todos, sino que lo público es algo circunstancial para el grupo que llegue a tomar el poder sobre eso público. Entonces no existe la noción de lo público, no existe la noción de lo nacional, sino que todo se particulariza con intereses evidentemente antisociales, intereses que no representan a toda la comunidad. ¿Se sigue trabajando hoy, profesor, en la investigación patrimonial en Venezuela? ¿O eso es algo que también se ha venido dejando de lado? Yo creo que eso se sigue dando, evidente, a una escala menor de lo deseado, pero evidentemente que sí hay. Lo que pasa es que en las universidades, digamos, realizan, empezando por lo que es la maestría en la FAO, realiza todo un trabajo de formación permanente, después se ejecutan unas tesis muy buenas, pero no tienen publicación, no tienen difusión suficiente, etcétera, pero sí hay una preocupación en distintos niveles que pudiera acentuarse, por supuesto, si existiera un estímulo tanto de las universidades como del sector central del Ministerio de Educación, del Ministerio de Educación Superior. Por ejemplo, si hay un estímulo para un concurso sobre tesis vinculados al patrimonio, estoy seguro que eso traería muchísimas personas convocantes. Si hubiesen otras instituciones que convocaran a trabajos especiales de investigación sobre el patrimonio, estoy seguro que muchísimas de estas personas, gran parte de ellas quizás formadas en la maestría, pudieran participar. ¿Y por qué es importante la investigación patrimonial? Algo que se pueden estar, digamos, preguntando muchas personas. Porque es la única manera de conocer en profundidad las cosas. Y cuando se conoce en profundidad las cosas, entonces se dispone de un material muchísimo, más amplio, mucho más profundo, como para incentivar el interés por él. El profesor hacía mención de algo fundamental, la difusión de la información, de lo que se investiga, del patrimonio cultural. ¿Quién es el encargado en nuestro país de velar porque este tipo de cosas se conozcan, se difundan? Bueno, básicamente el ente rector es el Instituto del Patrimonio Cultural, que debe tener, digamos, sectoriales, áreas sectoriales por regiones para tratar de reforzar. El tema está en que al estar centralizado es bastante difícil poder acometer la preservación, la conservación de todo el territorio nacional. Lo ideal sería poder tener estas filiales, bien por Estado, lo ideal sería por Estado, que pudiera de alguna manera repartir la tarea de vigilancia y la tarea de difusión en cada una de las localidades. Algo que yo quería agregar con el tema de la investigación, me parece muy importante, es que esa investigación forma parte de los proyectos de restauración. Justamente, el proyecto de restauración no es un proyecto que nace de plantearse acciones sobre los edificios, sino que justamente derivan de una investigación, como dije antes, multidisciplinaria, sumamente rigurosa, la investigación histórica para poder determinar todas las fases del edificio, las preexistencias que pudo tener. Y esa es solamente una de las líneas de investigación, porque puede haber la parte de materiales, la parte de estructura, etc. Entonces, todo este cúmulo de contenidos que forman parte de cualquier proyecto de restauración, sería fundamental que luego fueran difundidos, una vez restaurados el edificio, para que la gente, las comunidades, los valoren y contribuyan a la preservación, al mantenimiento posterior, que es fundamental, porque no hacemos nada con restaurar si luego no se mantiene lo que se restaura. ¿Hay satisfacción, profesor, dentro del gremio respecto a las políticas patrimoniales de Venezuela, hasta ahora? No, no hay. ¿Qué piden ustedes para que esto mejore? Bueno, en principio, un mayor recurso para poder disponer de, entre otras cosas, hay un problema, que es que aquí puede haber, hay un personal que ha venido, se ha venido capacitando, hay otros que se han capacitado en el exterior, pero hay un flujo bastante importante de personal formado en la Universidad Central, y, de acuerdo a lo que dice el profesor, esas personas egresan y luego no trabajan en su área, porque no hay plazas de trabajo. Si esas plazas de trabajo existieran, entonces pudiéramos multiplicar los efectos positivos. Igualmente debería haber una política de investigación, de apoyo, de estímulo a la investigación, pero también una política de señalización de hitos fundamentales en las ciudades acerca de los elementos del patrimonio. A veces uno les pasa por un lado y ni siquiera sabe. No sabe qué es. Y que, por ejemplo, partiendo, si nosotros tuviésemos, vamos a suponer Caracas, y en Caracas tenemos 200 elementos de patrimonio, que son más, pero suponemos que fueran 200. Imaginémonos que nosotros a cada uno de ellos le pongamos un hito atractivo, significativo, con una placa en donde se den los principales elementos de su historia, etcétera, etcétera. Que después hagamos una especie de ruta para conocer el patrimonio de Caracas, una ruta turística que pudiera ofrecerse para las distintas operadoras turísticas, y además de eso que pudiéramos hacer, en algunos casos, unas gigantografías, especialmente los más significativos para colocarlos en lugares públicos, si además de eso, en las escuelas, en las unidades educativas que están alrededor de esos sitios, se estimularan a los docentes para que incorporaran esos hitos y la historia de esos hitos en sus pensos, en el pensos que le dan a los alumnos, evidentemente que se iría creando toda una sinergia de múltiples factores que harían valorizar a eso. Incluso valorizar produciendo además algunos ingresos económicos a partir de las rutas turísticas, porque las personas tienen que ver y tienen que comprender que el patrimonio es también una posibilidad de empleo, una posibilidad de recurso, una posibilidad de atracción turística, lo cual beneficia a toda la comunidad. Así es. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado durante la mañana de hoy a conversar sobre este tema tan interesante. Poco se pone sobre la mesa un tema como este, pero definitivamente es necesario, porque es parte de lo que somos, es parte de lo que nos identifica como venezolanos, y hay que estar bien atentos, son cosas que no se deben perder, digamos, con el paso generacional.